Más información al PP, sin duda alguna, se le atraganta el primer café de este 20 de febrero de 2022.1º, la encuesta doc diario en la que acaba como tercera fuerza política, y sorpasada por Vox.Pero es que el mundo tampoco tiene buenas noticias para los de Génova 13.El diario dirigido por Francisco Rosel abre a cuatro columnas con el siguiente titular. Implicados en el espionaje señalan que el encargo salió de la sala de guerra de Egea. Otra de las ideas fuertes que destaca el rotativo de unidad editorial es la siguiente. Dicen que Génova pidió a Carromero lograr datos del hermano de Ayuso, y que un cargo municipal propuso recurrir a un detective. La pieza firmada por Esteban Urreistieta asevera que la Secretaría General del PP coordinó desde el verano de 2021 el equipo de obtención de pruebas en el Ayuntamiento de Madrid contra Isabel Díaz Ayuso. Según explican las fuentes a las que ha tenido acceso el mundo, el secretario general del partido, Teodoro García Egea, y su jefe de gabinete, Pablo Cano, que conformaban lo que denominaban internamente como la sala de guerra, hicieron llegar en agosto de 2021 al entonces coordinador de la Alcaldía de Madrid, Ángel Carromero. La información fiscal del hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid. El objetivo era que ese asesor del primer edil madrileño intentara conseguir por todos los medios pruebas documentales que la confirmaran. Carromero se dirigió a trabajadores de su confianza en la corporación municipal, algunos de ellos adscritos a la empresa municipal de la vivienda, EMV, para poner en marcha un operativo con el que lograr evidencias bancarias, y documentos de la agencia tributaria que confirmaran que Tomás Díaz Ayuso había cobrado una comisión a cambio de la intermediación en el contrato de compra de mascarillas. El mensaje de Carromero fue muy claro, siempre según las fuentes a las que tuvo acceso el mundo. En Génova tienen una historia muy seria, han pillado a Ayuso. Les he dicho que voy a aportar lo que pueda, y que voy a intentar conseguir las pruebas. Finalmente, la operación no se llevó a cabo porque el responsable de la empresa a la que se le encomendó la labor de espionaje, Julio Gutiés, mira, rechazó el encargo, argumentando que se le estaba pidiendo que cometiera un delito. Y no solo eso, trasladó la información, aprovechando su relación de amistad con un ex ministro de Mariano Rajoy, al equipo de Isabel Díaz Ayuso. El mensaje lo recibió directamente Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta madrileña, al que no solo se le hizo llegar que se había intentado conseguir ilegalmente documentación bancaria y fiscal del entorno familiar de Ayuso, sino que el encargo provenía directamente de la dirección nacional del PP.El Partido Popular sale en tromba contra el diario de Rossell y sin embargo, la información del mundo ha sentado a cuerno quemado en Génova 13.No solo desmienten la misma, sino que además anuncian que se irá a los tribunales contra el medio dirigido por Francisco Rossell. El PP desmiente tajantemente la información del mundo sobre el secretario general y su equipo. Una información publicada sin que el medio se haya puesto en contacto con el PP para contrastar su veracidad. El PP tomará las medidas judiciales oportunas ante estas falsedades. Partido Popular, arroba populares, februari 19, 2022 Plena confianza en el secretario general y en sus acciones. Basta ya de ataques continuos para desestabilizar a nuestro partido. PIC.twitter.com.1e8khn1sub Ana Beltrán, arroba Beltrán guión bajo Ana Februari 19, 2022 Autor Juan Velarde delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias 8 Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital. Adblock Test Uy. Uy.